Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un video más de su perfumería originante Juan Ablet. Amigos, el tema que tenemos el día de hoy, el tema del que vamos a hablar de hoy es y son los 14 mejores perfumes para hombres de todos los tiempos. Antes de empezar este video, muchachos, quiero mandarle un saludo muy cordial a Saúl Hernández, que es un seguidor del canal desde que teníamos 100 suscriptores. Un saludo cordial a Saúl Hernández. Y así que vamos a empezar con cuáles son los 14 mejores perfumes que han existido, que están de moda y que siempre van a estar de auge en este mundo tan bonito que es el de sus perfumes. Pues bueno, te voy a dar 14 muy buenas opciones en perfumería para hombre. Y el primer perfume que vamos a mostrar, muchachos, muchachas, niños y niñas, señores y señoras, es un perfume que tal vez muchos ya conozcan, otra vez algunos no conozcan. Estamos hablando del buen Perriellis para hombre. Cabe mencionar, muchachos, que no porque lo saque al último o no porque lo saque primero es mejor o es mayor. Simplemente es lo mejor de lo mejor en perfumería. Son muchos perfumes que a los hombres y tanto a las mujeres les gusta regalar a los hombres y a los hombres nos gusta vestirnos con estos aromas. Perriellis se gana el puesto número 14, muchachos, porque es un perfume extremadamente bueno. Es un perfume bonito y es un perfume que cabe en los rangos de lo barato. Este Perriellis 360 de hombre tiene una sensación a olor fresco, muy rico, muy llamativo, algo sutil, pero sin perder la sencillez y sin perder ese torque característico a oler rico que de un perfume. Mana, este perfume se gana el 14, el puesto 14, porque es un aroma sumamente parecido al perfume Acqua di Gio, pero pagas un cuarto de lo que en realidad vale ese perfume. Así que como puesto número 14, muchachos, de la línea Perriellis, tenemos al Perriellis 360 Men para hombres. 360 Red Men para hombres. Con unos aromas florales, unos aromas frescos que lo puedes utilizar con cualquier tipo de outfit. Más que nada con un outfit casual en temporada de calor. Este perfume se desenvuelve literalmente a la perfección en cualquier sentido en temporada de calor. Así que como número 14, Perriellis para hombre, el rojo. Más que nada lo vamos a poner por aquí porque vamos a estar sacando de nuestro baulito bonito muchos otros perfumes que muy probablemente te van a dar una buena expectativa de qué perfume comprarle a esa persona o qué perfume les gustan a los hombres. Y como siguiente perfume, muchachos, es un clasiquísimo de Carolina Herrera. En lo personal me gusta bastante. Estamos hablando de nada más y nada menos que uno de los clásicos de Carolina Herrera. Váyase, es el 212 o 212 by Carolina Herrera. Este es uno de los primeritos perfumes de Carolina Herrera. Ha sido un bombazo, sigue siendo un hit en cuanto a compras, en cuanto a ventas y en cuanto a regalos. 212 siempre se recomienda usarlo en temporadas de calor porque tiene unas notas cítricas muy ricas, muy buenas. Algunas, aparte muy varoniles, sin tampoco perder el estilo ese de juvenilidad, ese deporte, ese estilo a joven, ese aroma rico característico de un buen 212 clásico para hombres. 212 clásico porque hay varios flankers. Se desempeña como puesto número 13 porque ha sido uno de los perfumes más característicos de la marca. Y de este perfume emanan bastantes otros flankers o modelos diferentes. Pero el que siempre se vende, muchachos, el que siempre es muy gustable para vestir, para oler y para traer puesto, al menos para los hombres, es el 212 clásico. Recuerden que si ustedes tienen alguna otra opinión acerca de algún perfume que me haya hecho falta aquí en este top, todavía no acabo. Pero si ven que me hace falta algún perfume, cuando acabe, me pueden poner en los comentarios que con gusto yo los voy a estar leyendo. Porque si los veo. Como puesto número 12, tenemos a un perfume muy bueno. Este es un perfume algo más nuevo, a diferencia de los que he sacado allá. Estamos hablando nada más y nada menos que el perfume de Johnny Depp, de este actor aclamado. Es el perfume Savage de Christian Dior. Un perfume extremadamente bueno en todos los sentidos, ya que este perfume lo puedes usar en temporadas de frío, lo puedes utilizar en temporadas de calor. Es un perfume sumamente versátil. Un perfume que si bien no es barato, muchachos, este perfume se puede utilizar con cualquier tipo de vestimenta. Formal, se puede utilizar con una vestimenta casual, se puede utilizar en cualquier tipo de clima, tanto de frío o de noche. Por eso es que se desenvuelve en este tipo de puestos, muchachos. Y Christian Dior tiene una gama inmensa de perfumes. Pero tenemos dos en este top, en este rango de los 14 perfumes más deseados de hombre, más gustables de todos los tíos. Entonces, Savage Dior se queda con el siguiente puesto en este top, muchachos. Es un perfume bueno. No es barato este perfume, pero lo puedes utilizar con cualquier tipo de vestimenta, que le da un pro muy bueno. Lo puedes utilizar en cualquier tipo de clima. Y tiene una nota muy riquísima, que es el Ambroxan, que te hace, vaya a destacar en cualquier tipo de ambiente. Porque también lo puedes utilizar de noche. Vaya, es un perfume sumamente versátil. Y para no empaparnos más en ese único perfume, vamos a pasar con el siguiente puesto. Que es nada más y nada menos que el perfume que todos debemos de conocer. Y es un perfume que se debe tener de cajón. Es el Eros de Versace, este que está aquí. Un perfume sumamente aclamado por todo tipo de clientes. En este perfume no hay edad para usarlo. Es un perfume más enfocado a la temporada de otoño. Un perfume más enfocado a las personas de negocios. A las personas que son pudientes, que son adineradas. Vaya, una característica cara de la marca Versace en medio lo adorna. Diciéndome, hey, soy un perfume fino. Versace se desempeña en este tipo de puesto. Porque te da ese plus de resaltar en cualquier tipo de lugar. Las notas son un poquito más rudas. Son un poquito más altas. Pero te da ese plus de elegancia que cualquier hombre de vestir. Cualquier hombre de negocios. O hombre adinerado, vaya. O simplemente no adinerado, pero seguro de sí mismo quiere usar. Por eso, Versace de la marca Versace, el modelo Eros. En cualquiera de las presentaciones, se destaca como un buen perfume. Que debe estar en este tipo de top. Porque la verdad, se merece este lugar. La presentación que yo tengo aquí, muchachos. Es la presentación grande de 200 mililitros. Existen precios y versiones más pequeñas, más miniaturas. Pero en esta ocasión, pues les quise mostrar el grandotote. Ya que difícilmente se ve este tipo de perfumes así grandototes. Y como siguiente perfume, muchachos. Vamos a mostrarles nada más y nada menos que un diseño más clásico de la marca. Si tú no conoces Dolce & Gabbana, déjame decirte que te lo presento. Es Dolce & Gabbana Pour Homme. La presentación clásica. Este modelo es uno de los diseños más clásicos de los diseñadores italianos Dolce & Gabbana. Actualmente tienen bastantes, varios modelos en cuanto a perfumería. Muchos perfumes resaltados y renombrados. Como el D1 o el perfume de Light Blue de Dolce & Gabbana. Pero tengo y tomo este perfume en este tipo de top, muchachos. Porque este perfume se considera más versátil, entre comillas. Ya que fue su modelo clásico. Y cuando recién salían estos perfumes, muchachos, los hacían más versátiles. Los hacían para cualquier tipo de temporada. Para cualquier tipo de situación. Y Dolce & Gabbana Pour Homme tiene ese modelo. Ese diseño en aroma que lo hace sumamente duradero. Sumamente versátil. Y con una duración y una fijación excelente. Para cualquier tipo de edades. Después de los 24 años, yo creo que ya eres capaz de usar este chulada de perfumes. Dolce & Gabbana te envuelve en sus aromas. Es un aroma a hombre. Es un aroma sensual y atrayente. Que si bien vas pasando a dos metros, ya te están oliendo con este perfume. Lo recomendable para usarlo, este perfume, no hay recomendación. Ya que es un perfume versátil. No es ni fu ni fa. Y por eso se queda en este siguiente top que tenemos aquí. Así que vamos a poner este Dolce & Gabbana por este lado. También con los demás bebés que están acá. Vamos a abrir el baúl de los perfumes bonitos. Para sacar el siguiente perfume. Este es un perfume que yo sé que muchos también van a conocer. Porque yo sé que muchos de los que ven este canal saben bastante de perfumes. Y es un perfume que si quieres que tenga una buena fijación. Lo debes comprar. No es muy conocido. Pero ese también es un plus. Y para no hablar más de él. Antes de sacarlo. Vamos a mostrar que es esta granadita. Este en lo personal es el mío. No teníamos aquí en la tienda. Así que desintraiganme el mío. Este se llama Victor & Rolf. Pero no es cualquier Victor & Rolf. Vaya, es el Victor & Rolf. Es el Space Bomb de Victor & Rolf. La manera en que fue diseñada. Semeja que es una granada. Y vaya, que es una arma de seducción. Vaya, que es una arma. Vaya, que es un bombazo aromático, muchachos. Si tú piensas que tu perfume tiene buena fijación. Y no es Victor & Rolf Space Bomb. Créeme que no has conocido un perfume con buena fijación. Este perfume se desenvuelve en este tipo de rango. Porque a pesar de que todos los demás perfumes son extremadamente buenos. Déjame decirte que estos diseñadores Victor & Rolf. Vaya, tienen un muy buen hit al momento de hacer sus perfumes. Porque lo hacen con esa estela tan riquísima, duradera, amaderada, exquisita. Que lo hace durar muchísimo tiempo en la piel. Lo hace durar muchísimo tiempo en la ropa. Y son de esos perfumes que aún así cuando ya dejas de utilizarlos. La ropa queda impregnada del poco aroma que haya caído en ella. Por eso y por otras cositas que más que nada es la exclusividad del perfume. Victor & Rolf Space Bomb queda en este top también de los perfumes más deseados. Más duradera de los mejores perfumes de todos los tiempos. Lo vamos a poner para acá. Ah, el tipo de vestimenta de este perfume, muchachos. Es más que nada adecuada a la que tú quieras usar. Vaya, lo recomendable es usarlo con una buena camisita. Pero lo puedes utilizar en cualquier tipo de situación. Donde quieras resaltar o donde quieras sentirte bien seguro de ti mismo. Que el perfume te va a estar acompañando. Porque es un perfume, vaya, que vas a implicar mucha presencia. Vas a implicar mucha destreza. Y es un perfume con un margen de aroma muy alcanzable. Pues tienes a gente a un metro y ya te están oliendo. Así que Victor & Rolf Space Bomb. El siguiente perfume, muchachos. Es un perfume que no me quería, no lo quería sacar en este tipo de top. Pero vaya, al ser un clásico lo tengo que hacer. Es nada más y nada menos que el lingote de oro para las personas empresarias. Para las personas exitosas. Es One Million de Paco Rabanne. Un perfume que lleva muchísimos años también en el mercado. One Million de Paco Rabanne se desenvuelve como una de las primeras joyas en perfumería. Desde los tiempos antaños. Este perfume, One Million de Paco Rabanne. Está inspirado en un lingote de oro o bien en la perseverancia, en la belleza que es un lingote de oro. Vaya, One Million como su nombre lo dice, te hace oler al hombre del millón. One Million como siguiente puesto de este top. Es un perfume que te va a traer halagos. Te va a traer una duración tremenda. Pero actualmente, aunque lo reformularon, es una bomba aromática súper inmensa, súper rica, súper atrayente. Este es el perfume de 200 mililitros, vaya. Pero tenemos y hay muchos modelos. En diferentes tamaños, por si lo quieres probar. One Million no es barato. Es un perfume bien masificado. Pero lo masificaron, ¿por qué? Porque es un perfume excelente en cuanto a todo tipo de rangos. Se puede utilizar con un outfit de preferencia formal. Para tipos de personas de corbata, traje o bien de una camisa limpia. Y su rango es, de fijación, es extremadamente bueno en cualquier tipo de pH. Sea un pH ligero, muchísimo mejor. Sea un pH rudo o sea un pH normal. One Million no vas a tener ninguna queja en cuanto al aroma, en cuanto a la fijación y en cuanto a la estela del perfume. Es un perfume más que nada por usarse en temporadas de otoño y de invierno. Para que impregne más en la ropa y para que no andes incomodando a nadie con este tipo de bomba aromática que es el One Million. Así que lo sacamos de aquí del centro y vamos a pasar con otro perfume que también es muy bueno. ¿Se acuerdan que les había dicho que en este top había otro perfume de Christian Dion? Pues es nada más y nada menos que el perfume Fahrenheit de Dior. Este perfume es para machos alfa, es para lomos plateados. Es un perfume que en lo personal a mí no me gusta tanto como todos los demás que he mostrado. Pero es un perfume que se vuelve loca la gente al momento de usarlos. Si tú has tenido Fahrenheit de Dior no me dejarás mentir que es un perfume extremadamente bueno en cualquier tipo de sentidos. En lo personal a mí no me fascina tanto como los que he mostrado. Pero de verdad que tenía que estar en ese top porque vaya que es un perfume bueno para todos los tipos de edades. Bueno más que nada para los hombres que ya son más maduros. Se desenvuelve más el perfume y huele más rico en un hombre más maduro, más con experiencia. Fahrenheit de Dior es ese perfume que debes de utilizar si quieres sentirte elegante. Es Fahrenheit de Dior es ese perfume que debes de utilizar y debes de tener en cajón. Al menos alguna vez en tu vida perfumística porque es un perfume que dice Ey mírame que estoy usando Fahrenheit de Dior es un perfume inolvidable a cualquier tipo de olfato. Si tú usas Fahrenheit de Dior ten en cuenta que vas a estar creando recuerdos en las personas de este perfume tan exquisito que te van a recordar por oler a Fahrenheit de Dior. Un perfume que no me cansaría de elogiarlo pero desgraciadamente pues tenemos más perfumes acá que no quiero hacer este video tan largo así que Fahrenheit de Dior con el siguiente paso en este top. Ya casi acabamos con este top pero antes déjenme decirle que también para las personas que dicen Ay bueno son puros perfumes caros pues también tenemos en Nautica Voyage que es un perfume que lo pongo a la mitad del top no porque sea más bueno que los otros sino porque su rango de precio, olor y fijación es extremadamente bueno. Nautica Voyage ha demostrado que es un perfume muy bueno en cualquier tipo de situación más que nada en las situaciones semiformales y casuales. Nautica Voyage tiene un desempeño tremendamente enorme a pesar del precio en que se encuentra así que Nautica Voyage también se encuentra en ese tipo de top por su durabilidad, precio y agua. Nautica. También tenemos muchachos en este baúl bonito. El inolvidable Armani Coat. Armani Coat, porque no habíamos sacado ninguno de Armani de hecho, es uno de los perfumes que mejor se desenvuelven en cualquier tipo de circunstancia. Este perfume lo puedes utilizar también con cualquier tipo de outfit formado casual. Da un toque rico, da un toque juvenil, sin perder el estilo de varonilidad y deporte elegante en los hombres. Armani Coat tiene lo que el Acqua de Gio desea, que es durabilidad en el aroma. Como siguiente perfume, perfume Armani Coat con cualquier tipo de vestimenta, semicasual o formal. Hugo Boss muchachos, teníamos que llegar a los perfumes frescos, no se podía quedar atrás Hugo Boss. Hugo Boss Cantinflora o Hugo Boss Men, como tú más bien lo conozcas. Es un perfume que destella varonilidad al momento de usarlo, sin perder el estilo de un perfume fresco. Este perfume se queda tan alto en este top, porque a pesar de que es un perfume fresco, tiene muy buen rango de durabilidad, sin perderlo jovial, sin perderlo juguetón y sin prenderlo travieso de un perfume bueno. Hugo Boss se destaca por ese aroma tan característico, tan fresco, tan juvenil, pero tan varonil también. Hugo Boss. Como uno de los últimos perfumes muchachos, tenemos a Le Malet, que no podía faltar muchachos. Este perfume es un perfume muy bueno, que crea recuerdos a donde quieras que vayas. No tengo la muestra de este perfume, pero vaya, es el cuerpecito que se puede apreciar aquí atrás. Le Malet de Jean Paul Goutier. Es un perfume extremadamente bueno en todos los sentidos. Jean Paul Goutier empezó con este perfume ya hace más, creo, de 20 años, no estoy seguro. Pero Jean Paul Goutier ha demostrado ser un perfume sumamente duradero en cualquier tipo de aspecto. Tanto en lo jovial, en lo aromático, en el alcance del rango de la estela del perfume. Y pues vaya, creando recuerdos a donde quieras que vas. Implicas presencia, implicas sentimiento e implicas presencia en cualquier ámbito, sea escolar o laboral. Con Jean Paul Goutier no te vas a sentir solo, tienes un aliado, tienes un arma de seducción y es Jean Paul Goutier. Como número, como los dos últimos muchachos, no podíamos dejar atrás al buen CH o CH de Carolina Herrera. Esa es la presentación grandota, por eso a lo mejor lo ven un poquito diferente. Pero también existe la presentación más chica, que es todo de piel, estriada con los CH por todos lados y trae una corbatita colgando. Lo quise sacar de este tipo de modelo porque ya va a cambiar la presentación, si no es que ya cambió la presentación, así que la nueva presentación de CH de 100 mililitros ya va a ser esta que tengo aquí en la mano. Como puesto número dos, Carolina Herrera con ese toque a tabaco, a vainilla, a maderado súper rico para la temporada de otoño y de invierno, para cuando haga frío con una duración extremadamente buena y con el rango de conquistas a mujeres y a lagos, también súper buenos. Y como número uno, muchachos, no porque lo ponga como número uno va a ser el mejor, pero sí es muy buen perfume, muy, muy buen perfume. Estamos hablando de nada más y nada menos que la línea Chanel. Estamos hablando de Blue de Chanel. Este perfume se caracteriza por ser un perfume sumamente durable. Más que nada el Eau Parfum, que es el que tengo en la mano, porque también existe Eau Trilet y ya salió el nuevo también, que está muy exquisito, que se llama Parfum, Blue de Chanel Parfum. El que yo tengo aquí en la mano y el que les recomiendo para este tipo de top es Blue de Chanel Eau Parfum. Este perfume no pierde para nada la habilidad de un hombre. Es un perfume sencillo, entre comillas, pero con un aroma súper rico, adorable. Es un perfume que lo amas o lo odias. Ha creado una legión de seguidores que lo adoran y una legión, aunque menor, de seguidores que lo odian. Así que Blue de Chanel como el puesto número uno de los 14 perfumes más ricos de todos. Hasta aquí el video, muchachos. Espero les haya gustado. Recuerden que de la vista es el amor. Yo soy Rosendo Barte y que tengan un excelente día. Recuerden también, muchachos, que si el video les gustó, me apoyan mucho dándole like al video. Y nos vemos para la próxima. Bye.